Como prioridad define el presidente Juan Orlando Hernández al personal médico de enfermería y colaboradores que han sido inmunizados contra el COVID-19, con las 48.000 dosis de la vacuna AstraZeneca donadas a Honduras por el mecanismo COVAX. El mandatorio dio a conocer este martes el informe de resultados de la segunda jornada de inmunización que se llevó a cabo durante ocho días en varios hospitales públicos y privados del país, así como el Centro de Salud y triajes. Un agradecimiento especial del pueblo hondureño hacia todos ustedes que han estado en primera fila. Por ejemplo, si yo calculo que yo me contagié por andar en reuniones, imagínense el nivel de contagio de una persona que está todos los días atendiendo al pueblo hondureño. El gobernante también hace un llamado a la población a seguirse cuidando contra el COVID-19. Nos ayuden a que la gente entienda que aún con el proceso de vacunación en curso, tenemos que seguirnos cuidando. Esta enfermedad, mucha gente la mira muy a la ligera. Puede hacer que a alguno le esté suave. Tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, tenemos que seguir con los triajes, tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud, pero usted tiene que poner de su parte, por favor.